¡Ajá! ¡Yahú! ¡Juhú! ¡Juhá! ¡Juhá! ¡Juhú! ¡Juhá! Nintendo 64, la máquina del año. Para Nintendo 64. Vamos a elegir la opción de G.P.Race, que es la opción en donde jugás contra la máquina en las varias pistas que podemos encontrar. Hoy vamos a ver la pista de Queen Cup. Y ahí teníamos la primera pantalla, que es Sector Alpha. Acá tenemos también la pantalla donde elegimos el vehículo que queremos utilizar. Voy a elegir a Golden Fox, que es una nave que está piloteada por el Dr. Stewart. Ahí podemos ver el nombre. Esta es una nave de las primeras que aparecía en la saga de Juegos de F-Zero. La primera versión salió para Super Nintendo y podías elegir solamente cuatro vehículos, entre los cuales estaba este, que es Golden Fox. También estaba el Capitán Falcon, manejando el Blue Falcon, que es la nave que se me acaba de chocar. Esta sur que está acá adelante. Estaba el Samurai Goro con la nave que era un poco rosa y después estaba Pico, que es un extraterrestre. Estaba con la nave de Juegos. Estos cuatro personajes permanecen. Están en esta versión. Y bueno, recuerden que en total son 30, así que en esta se regalan muchísimos más personajes. Lo cual hace que tengas más posibilidad en el momento de jugar de elegir otros personajes. Es algo, la verdad que es muy bueno tener 30 diferentes naves para elegir. Y también tienen que tener en cuenta que no son todas iguales, sino que cada una es diferente. Por ejemplo, vas a encontrar naves que son muy chiquitas, o sea, son muy finitas. Y estas son naves que se dañan muy fácilmente, pero quizás tienen una reacción excelente en el momento de la salida, debido a que no pesan mucho. Y, por ejemplo, en el caso del Dr. Stewart, es una nave que dobla muy, pero muy mal, pero fíjense que tiene cuatro turbinas atrás y eso hace que la aceleración, o sea, lo que tarda de tiempo en llegar a la velocidad máxima, sea muy poco. Así que sirve bastante para personajes que... Perdón, a jugadores que ya la tienen bastante clara, que no les cuesta manejarlo y que, bueno, puedan llegar a una alta velocidad. Vamos a pasar al siguiente nivel. Ahí estamos viendo las posiciones. Recuerden que si salen primero les van a dar 100 puntos, que es lo máximo que pueden obtener en una carrera. Y, bueno, dependiendo de la cantidad de puntos que tengan al final del circuito, al final de la pista, que son seis pantallas por copa, van a salir en determinada posición que eso les va a dar algunos premios dependiendo del nivel de dificultad en que lo pasen. Bueno, esto fue el F-0X. Vimos al personaje del Dr. Stewart y espero que les haya gustado. ¡Ayuda! ¡Soy un insecto! ¡Soy un bicho! ¡Soy un hueso! Mira dentro de mis ojos. Es Game Boy Camera, la cámara para tu Game Boy. Solo elige un amigo, elige una nariz, elige un amigo, una nariz, ojos, orejas, lo que sea. Puedes animar tu imagen. Después, imprímela y pégala donde quieras. ¡Oto, diviértete ya! Game Boy Camera, divierta a cualquier. Game Boy Pocket. Star Wars X-Win para PC. Bueno, como les había explicado en el informe anterior, este hall era el que nos permitía dirigirnos a cualquier parte de la nave. En este caso vamos a entrar a la parte de los tours de misiones. El tour de misiones está compuesto por cuatro tours, que son los más importantes. Que son desde el principio de la rebelión hasta, bueno, la destrucción de la estrella de la muerte que es la parte más difícil. Vamos a seleccionar el tour 1. Vamos a entrar. Y bueno, acá en el tour, si se mueren, no hay forma de, bueno, de recuperar el piloto. O sea que hay que tener bastante cuidado. Igualmente ahora les voy a mostrar cómo de repente pueden poner las armas al máximo y la invulnerabilidad. Bueno, este básicamente es el briefing donde nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Todas las naves que aparejan con rojo van a ser las naves enemigas, mientras que las verdes van a ser las naves aliadas. Es importante que, bueno, que traten de cumplir la mayor cantidad de objetivos posibles para que la misión sea un éxito. Bueno, ahora nos dirigimos al punto de la misión y les voy a mostrar el truco. Bueno, ahora cuando aparezca la nave, con la tecla Escape van a acceder a una pantalla donde además de poder hacer el truco van a poder ver cualquier tecla que se hayan olvidado. Esta es la pantalla secreta. O sea, haciendo un clic acá van a tener armas ilimitadas, haciendo un clic acá van a ser invulnerables. Si se olvidaron las teclas con las que podía manejar la nave, clickeando acá van a poder ir pasando hasta que aparezca la pantalla donde están las teclas. Vamos a hacer acá un clic para volver a la misión. Bueno, con la tecla R voy a tratar de buscar un blanco. Si no encuentro ninguno, voy a probar con la tecla T. Bueno, ahí me marca que el blanco que tengo es Red 1, o sea que es un aliado. Voy a ir pasando hasta que me marque a esta. En este caso, bueno, ahí me está marcando un carguero y me indica que los escudos están abajo. Ahí puedo ver en el círculo de la izquierda un puntito blanco. Ese puntito blanco me indica que es la nave que yo estoy buscando y está delante mío. Y está siendo atacada. Bueno, ahí como pueden ver la han destruido. Voy a seguir pasando porque es muy probable que haya alguna nave enemiga. Ahí vemos, un corvette que quedó ahí y yo no me di cuenta. Con la W voy a pasar a los cohetes y con la X voy a activar los dobles cohetes. Ahora lo que voy a hacer es reducir la velocidad de la nave para poder acercarme tranquilo al corvette. Ahí. Como pueden ver, ahí le estoy tirando los misiles. Los misiles son una gran cantidad de daños. con cuatro misiles ya automáticamente lo destruí. Es importante que, bueno, si juegan sin el modo de armas ilimitadas, se juden bastante. Bueno, chicos, este fue el X-Win para PC y espero que les haya... Titan para Super Nintendo. Vamos a elegir la memoria. Recuerden que tienen tres memorias donde pueden guardar todos sus avances. Y hoy vamos a ver el mundo 5, la última pantalla, que es el castillo. Hay dos castillos por nivel y el último es el que te va a permitir acceder a la próxima pantalla. La verdad que es bastante original el enemigo de este nivel. Vamos a luchar contra él en un planeta que voy a ir tirando con un efecto muy bueno. Recuerden que este juego tiene un chip que le permitía hacer algunas cuentas matemáticas de una manera mucho mejor. Ahí justo me sacaron al bebé. Tienes que tener cuidado porque estas plataformas como van subiendo muy rápido a veces pueden hacer que de choques contra un enemigo como fue el caso de recién ya que al subir rápido no te podés dar cuenta hacia dónde lo vas. Generalmente cuando encuentren un caño como este de donde salen enemigos es porque es recomendable que empiecen a juntar personajes fíjense este es un Yagai nuevo que bueno tiene una bola la cual va a tratar de pegarnos que cada vez la va a ir girando más fuerte ahí encontramos un melón congelado que es uno de los ítems que podemos utilizar para disparar lo que hay que hacer es tomarlo y fíjense que Yoshi es como que se llena y vamos a poder disparar bracitos de hielo que van a congelar completamente a cualquier enero hay que decir que también está esta bala que se va moviendo de lado a lado tienen que tener bastante cuidado porque no es como las verdes que se quedan en un lugar sino que está se va moviendo constantemente acá lo que hay que hacer es saltar estaba esperando que se vayan las balas para poder pasar sin ningún problema acá conviene de nuevo otra de las frutas y en esta parte hay que ir subiendo teniendo cuidado de las balas verdes que en realidad si te viene una de frente lo que puedes hacer es comerla ya que no te hace nada ahora están estos cañones que van caminando hay que tener bastante cuidado con las bombas que van mirando fíjense que arriba está el challenge point acá tenemos este ítem lo tenemos que agarrar tomarlo y llevarlo hasta acá donde bueno lo vamos a utilizar para subir pero primero tenemos que ir rompiendo todos los bloques que encontramos para eso vamos a utilizar un huevo y piense que este va a ir rebotando rompiendo todos los bloques para que se pueda abrir el camino y podamos subir lo que tiene que hacer es tomarlo tirarlo y pararse arriba justo cuando quieran la dirección piense ahí tengo que seguir parando acá para poder romperlo poder subir esperar que eso siga girando para poder elegir la dirección donde queremos ir bueno una vez que lleguen a la parte final del castillo van a enfrentarse contra el enemigo que les recuerdo está muy pero muy bueno bueno esto fue Yoshi's Island ahora es el Tomb Raider 3 para Playstation bueno acá seguimos en el primer nivel ya donde podemos ver a uno de nuestros enemigos que es un mono son muy molestos porque se te acercan a los pies no te dejan saltar y te sacan energía así que te sugiero que los mates siempre estate muy atento ahora porque yo te voy a estar diciendo un truco donde vas a poder tener todas las armas que haya en el juego y con sus máximas balas y todo al máximo también las 50 gemas que vendrían a ser el máximo que podés llevar en el inventario bueno el truco consiste en apretar L2 R2 dos veces L2 cuatro veces R2 L2 R2 dos veces L2 R2 dos veces L2 dos veces R2 L2 dos veces y R2 ahí fíjense que Lara hizo un sonido y acá pueden ver que tengo las 53 gemas el límite todas las armas que algunas son muy buenas como esta que tira tipo un prospectil hace un montón de daño sirven un montón y también tenemos armas nuevas como una ametralladora fíjense ahí la saca la verdad que las armas en el Tomb Raiders 3 son muy superiores a los anteriores y acá también tenemos un un lanzagranada tendría que ser que también hace mucho mucho daño les repito el truco es L2 R2 dos veces L2 cuatro veces R2 L2 R2 dos veces L2 R2 dos veces L2 dos veces R2 L2 dos veces y R2 y ahí fíjense que volvió a salir el truco al Donkey Kong Country 3 Bixi Kongs Double Trouble para Super Nintendo estamos acá donde elegimos la memoria fíjense que tenemos tres memorias para guardar los avances y vamos a dar un truco que es muy bueno lo que tienen que apretar en esta parte es L R R L R R L R L R si lo hacen bien fíjense que el nombre que habían puesto a la memoria se va a borrar y bueno va a aparecer un cursor el cual va a estar titilando y bueno vamos a poder introducir algún código y el código que vamos a ver hoy es LIVES que es donde se escribe LIVES que es para poder tener 50 vidas estamos viendo fíjense bien cómo se escribe porque si lo escriben mal el código no va a resultar ahora falta la S recuerden LIVES que se escribe LIVES con B corta una vez que introducen el truco van a empezar un juego normalmente y ahora cuando entren a una pantalla se van a dar cuenta que el número de vidas es de 50 bueno y esto es la verdad que una muy buena ayuda ya que bueno es un juego en el cual quizás muchas veces se pierden bastantes vidas y 50 vidas es algo excelente fíjense ahí en el marcador que cuando entré a la pantalla apareció el número 50 y les voy a volver a repetir el truco no la palabra que tienen que introducir sino la manera de que el cursor quede titilando tienen que apretar L R R L R R L R L R L R parece complicado pero es bastante fácil ya que es una secuencia que se repite y bueno después de que introducen esta secuencia en la pantalla donde eligen la memoria sobre cualquiera de las memorias van a poder acceder a introducir un código que en el caso del que vimos hoy que es para tener 50 vidas es el código LIVES bueno esto fue el Donkey Kong Country 3 P0X para el Nintendo 64 hoy vamos a ver otras opciones que podemos ver y es la de Versus Battle acá tenemos la cantidad de jugadores que pueden competir simultáneamente y piense que está la opción de hasta 4 jugadores simultáneos acá podemos elegir la pista voy a elegir esta que es Silence que también es una pista que estaba en el F0 original que era el F0 de Super Nintendo acá estamos en la pantalla de selección de personaje y bueno esta es la pantalla que aparece donde podes modificar la curva de aceleración y de máxima velocidad de tu auto también podes cambiar el color fíjense que la pantalla está dividida está el jugador número 1 en la parte superior y abajo el número 2 y cuando también juegan de a 4 bueno la pantalla obviamente se divide en 4 y es algo algo bastante bueno que tiene estos juegos es que gracias a que es un título bastante bueno y que bueno está programado de una manera muy buena logran hacer que puedan jugar 4 jugadores simultáneos sin ningún problema ya que tantos juegos quizás como Wave Race está jugando de a 2 en el juego faltaban algunos detalles por ejemplo en las boyas pero en este juego jugando de a 2 a 4 a la 1 es exactamente igual tanto el frame rate que es la velocidad de cuadros por segundo como también la música y los gráficos esta es una pantalla de nivel fácil de la primera copa y es una pantalla que es bastante redonda y fíjense que uno puede estar acelerando constantemente no solo apretando el turbo sino que también aparecen muchísimas flechas que tenés que acordarte donde están para poder agarrarlas a todas y la velocidad que se puede generar en esta pantalla la verdad que es increíble porque al ser prácticamente toda recta ya que no te das cuenta cuando dobla porque es muy leve la curva podés llegar a a una máxima velocidad como vimos ahí de 1.287 km por hora bueno esto fue el F-0 vimos para Nintendo 64 vamos a entrar en la opción de GP RACE y hoy vamos a ver esta copa que es la copa Raking acá tenemos la pantalla de selección de personaje hoy voy a elegir a este personaje que es el Blood Falcon muy parecido al Blue Falcon pero nada más que a rojo también el conductor se parece bastante estamos en el primer nivel de como había dicho King Cup tendría que ser la copa Rey que una vez que recién se va a jugar es uno uno de los últimos o sea la última copa es esta y después van apareciendo a medida que vas pasando el juego las otras dos y es una copa bastante difícil más si lo querés hacer en un nivel de dificultad más alto que es para sacar los otros trucos que tiene el juego y esta de por sí no es una pantalla muy complicada es bastante fácil salir primero más si pones los turbos en los lugares indicados uno de ellos es apenas caes a la hora de saltar que es cuando los autos pierden bastante velocidad después de haber pasado hice zig zag en esta parte fíjense ponemos el turbo y pasamos a los autos muy fácilmente y hay que tener cuidado por ejemplo porque el auto que elegí es un auto una nave mejor dicho que resbala bastante así que si doblamos mucho de costado es como que se va así que hay que darle a toquecitos muy poquitos y cuando se choca no tratar de enderezarlo sino que dejarlo que se enderece solo tampoco es muy conveniente cuando saltamos como es el caso de recién hacer el stick hacia abajo para que la trompa de la nave se levante ya que ahí vamos a perder muchísima velocidad aunque nos parezca quizás que saltamos más alto lo que conviene hacer es hacer hacia abajo para que la trompa baje y de esta manera podamos caer más rápido y con más velocidad bueno esto fue el F-0X para el Nintendo 64 vimos la primera partida para el Super Nintendo hoy les voy a dar un truco para que puedan acceder a cualquiera de los bonus y lo que tienen que hacer es entrar en cualquiera de los mapas en cualquier mundo mantener apretado F-LX y apretar XX y BA si lo hacen bien fíjense que la pantalla cambia y el título es Mini Battle y van a entrar y van a poder jugar a cualquiera de los juegos que les da la máquina cuando llegan a determinada cantidad de puntos hay una opción también que es de los jugadores donde pueden jugar el jugador 1 contra el jugador 2 la verdad que es buenísimo si vamos a este a este item volvemos al mapa y cada vez que ganemos en alguno de estos juegos nos va a dar un premio al igual que lo hace cuando jugamos a un juego que nos da la máquina este premio puede ser o huevos o alguna nube y un montón de ítems que te van a ir ayudando a lo largo del juego acá estamos en la primera pantalla del mundo 5 que es Blizzard y bueno aparece la Kitu que es el personaje que está ahí arriba que va en la nube y en esta pantalla es bastante molesto se podría decir porque en vez de tirarte enemigos como en otros niveles se va tirando fuego lo cual es más problemático ya que el juego cuando cae se dispersa así que hay que tener muchísimo más cuidado aún lo podemos derribar igual también con un huevo y les recomiendo que hagan eso lo más rápido que puedan acá tenemos que fíjense levitar para poder entrar acá abajo si no nos caemos y podemos llegar a morir y acá tenemos la llave que es bastante importante para seguir avanzando y algo que suele pasar es que en todos los niveles a medida que avanzás ya no se hacen tan fáciles como antes sino que va requiriendo prácticamente todas las puertas que tengas una llave ahí ya le vine a la planta utilizando los huevos y si te quedás sin huevos lo que podés hacer es comerte los propios enemigos que te tira la planta y de esta manera siempre poder tener algunos ítems para tirarles ahora tenemos que seguir subiendo acá tenemos la nube con el signo de interrogación que nos va a dar algunas estrellas que son bastante útiles y acá tienen que tener cuidado porque las piedras que bajan van a ir empujando una a la otra y te pueden llegar a empujar a vos y te pueden hacer caer así que tenés que tener bastante cuidado y entre caí cayó otra acá tenemos una flor que no hace falta ir hasta aquí para agarrarla sino que si tenemos un huevo se lo podemos tirar y es suficiente bueno esto fue Jedi Knight para PC esta es la pantalla del juego y la misión en esta primera es recuperar un disco el objetivo en total del juego es llegar a un valle perdido que es donde están todos los poderes Jedi y bueno evitar que en este caso el malvado que se llama Yerek obtenga el máximo poder el juego va a tener varios finales de acuerdo a nuestra ubicación con respecto a los poderes Jedi ahora les voy a mostrar un par de trucos que les van a servir para poder llegar hasta el final con la letra T vamos a poder ingresar las órdenes entonces la primera orden es Jedi wannabe on y esto me va a dar toda la parte de invulnerabilidad para todo el tema de las armas le voy a poner la orden que es Red 5 automáticamente me da todas las armas y con las teclas del 1 al 0 voy a ir cambiando con el 0 que es la última bueno voy a tener la espada láser que es la más poderosa y cuando me disparen la espada puede reflejar los disparos para que mate al salvado ahí bueno ahí rebota el rayo y se lo devuelve con la espada directamente con un golpe ya automáticamente cae muerto mientras que por ahí con otras armas se requieren más de un golpe en el juego ver también varios personajes que no participan como por ejemplo el tabernero o algunos civiles es inconveniente que no los matemos porque nos va a dar puntos malos y nos va a llevar al lado oscuro de la fuerza ahora vamos a ver que para convertirnos en Jedi vamos a usar el truco que se llama Raccoon King con doble C y con doble O ahí me equivoqué vamos a tocarlo de vuelta ahí está bueno y a mí dice que soy Jedi Supremo entonces con las teclas del F5 al F8 voy a tener los primeros poderes que son saltar correr ver mejor y después voy a tener otros poderes especiales que son atraer las armas matar a la gente y tirar bolas de fuego bueno chicos este fue el Jedi Knight para PC y espero que les haya gustado vamos a ver el personaje Freezer acá estamos por comenzar la pelea el poder de desesperación se hace adelante abajo atrás adelante y el botón B a media pantalla y distancia aproximadamente lo que va a hacer Freezer es tirar varios poderes memorizar a nuestro enemigo y tirarle varios poderes son como bolas bueno ahora tenés que hacer y van a ver que es bastante bueno Freezer tiene varios poderes también esto que pasa con la cola es más adelante atrás adelante y el botón B tira como un tiburón de energía adelante atrás adelante y el botón A esta barrida se hace adelante abajo del botón B también tiene este poder que hace como fuego alrededor de él cerca de él para que no se pueda acercar a nuestro oponente hace una bola hacia adelante y el botón A que para contrabajer ataque y salió es perfecto el hacia adelante atrás adelante y el botón B también igualmente la vamos a poder pegar en suelo porque se le cae con la cola también tiene sus poderes y se le deja igual que los más personajes abajo atrás adelante y el botón B y el otro personaje se cubrió bueno acá está trabajando también tiene otro Kamehame mientras se le entierra bueno también tiene bastantes técnicas hacemos atrás también tiraba tira un rayito del dedo este personaje tiene varios poderes a comparación de otros tienen que aprender a usarlos y también van a poder elegir sus poderes para verlos en la pantalla de versión que hemos visto anteriormente tienen que poner pausa y lo botón A en la primera opción listo fíjense que nuestro personaje utiliza bastante su cola en el enemigo principal en el enemigo principal es Goku uno World Grand Prix para Nintendo 64 hoy estamos acá en la pantalla principal vamos a elegir el modo exhibición recuerden que tiene el modo de torneo donde van a poder jugar un montón de carreras muy del estilo profesional acá podemos elegir al corredor ya habíamos visto en programas anteriores el bonus track que es este también habíamos visto cómo se sacaba y hoy vamos a ver también de nuevo esta pantalla y les voy a dar algunas recomendaciones para los autos acá por ejemplo pueden ir cambiando las características fíjense que por ejemplo si cambian los grados en los alerones tenemos los dos lados van a poder ir más rápido después del auto si se les va a ir un poco más pero fíjense que a medida que van bajando el grado el speed y la aceleración van subiendo después también podemos cargarnos un poco menos de nafta para poder tener un mejor freno bueno y así van a poder arreglar todo el auto a su manera pero tienen que tener bastante cuidado porque si el auto le dan muchos grados a los alerones así se les va a ir mucho si le ponen muy poca nafta a un auto que tienen que correr una pista que es muy larga es bastante complicado entrar quizás a los boxes no les conviene porque ya van a perder mucho tiempo cargando nafta y así se tienen que fijar dependiendo la carrera o dependiendo la pista donde corran también dependiendo el clima que modificaciones que pueden hacer a su auto para que este tenga más posibilidades de ganar les recuerdo como tienen que hacer también para sacar esta pista secreta que se llama bonus track tienen que ir donde dice driver select y elegir al corredor William que es un corredor que tiene toda la cara negra y ahí apretar el botón azul y les va a aparecer el menú donde dice deep name y ahí lo que tienen que poner es en vez de que diga driver Williams donde dice Williams tienen que poner vacation que voy a hacer vacaciones en inglés vacation y se escribe con B corta así como suena vacation y si lo ponen bien y después aprietan el botón para aceptar y vuelven hasta la pantalla principal una vez que vuelvan a entrar al juego van a ver que tienen la pantalla de bonus track para elegir o en la cual es esta que es bastante divertida además de variada bueno esto fue el formula 1 ahora es el Tom Raiders 3 para Playstation bueno acá estamos en uno de los primeros niveles hoy les voy a estar diciendo este un truco que consiste en como pasar de nivel automáticamente con solo poner la combinación de botones ahora cuando pasemos a una parte más despejada se los voy a estar diciendo así que estense atentos para anotarlo bueno fíjense que ahora también hay sistemas nuevos así de que el aro se puede colgar de 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 diferentes lugares y puede hacer movimientos más raros también como agacharse que ya lo lo estuvimos viendo este bueno les voy a decir el truco ahora les sugiero que primero maten a sus enemigos fíjense que las armas son bastante poderosas y bueno el truco para pasar de nivel consiste en apretar L2 R2 L2 dos veces R2 L2 R2 L2 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 cuatro veces R2 L2 R2 cuatro veces y L2 y fíjense que ahí este ya aparece el cambio de nivel acá podemos ver una escena animada donde al llegar al final de este nivel la vamos a poder ver pero con este truco fíjense que estaba en cualquier otra parte del nivel y ya podemos ver el final de este primero bueno ahora lo pasamos repito el truco para que el que no haya podido anotarlo lo que tienen que hacer es apretar L2 R2 L2 dos veces R2 L2 R2 L2 R2 L2 cuatro veces R2 L2 R2 cuatro veces y L2 y fíjense que ahí estamos volviendo a pasar de nivel bueno esto fue el Tomb Raider 3 para Playstation y espero que para Super Nintendo y hoy estamos en Brinstar ya estamos en la parte de arriba para volver a subir una vez que bajás tenés que usar el tiro del hielo el Ice Beam que es un poder que agarrás una vez que también tenés las botas que te hacen correr más rápido y bueno cuando tenés el Ice Beam lo que podés hacer es congelar los enemigos y estos enemigos usarlos de plataformas para poder ir subiendo y es la única manera de volver a subir y ahora sí poder agarrar algunos sistemas nuevos acá fíjense que para abajo también se puede ir aunque no lo marque en el mapa se puede bajar así que tienen que probar siempre en todos lados si tirando alguna bomba o disparando pueden avanzar fíjense que todavía no no está todo el mapa hecho así que lo tenemos que ir haciendo nosotros y en esta parte están estos enemigos que son como unas bolitas las cuales son bastante molestas porque van a ir saltando y las tenés que congelar acá encontré la Power Bomb que es un ítem muy importante que me va a permitir abrirme bastantes caminos por ejemplo ahora voy a tirar una para mostrarles qué es lo que hace porque es una situación muy grande y ahora pude avanzar y agarrar un misil que estaba oculto en la parte de atrás y también otra cosa muy importante que vas a poder hacer con la Power Bomb es en una parte que está de camino de Breastar hacia otro sector hay un tubo de agua un tubo en el cual te aís la voz del agua bueno en este tubo si tirás este poder vas a ver que el tubo se rompe y vas a ir a una de las pantallas de hielo y bueno acá hay otro enemigo y acá tenemos también el Save que es la habitación donde podés guardar todos tus avances ahora vamos a seguir subiendo un poco más recuerden que las puertas verdes se abren con los super misiles y acá lo que tengo que hacer es tirar una super bomba para romper todo el piso una vez que obviamente primero derrote a los enemigos estos hay que pegarles bastantes veces así que tengan mucho cuidado voy a poner la super bomba y fíjense que si caigo o sea este enemigo aparente que estaba acá no me hizo nada lo puedo atravesar entonces ahí pude agarrar otras 5 super bombas más y de esta manera pueden poder llegar a tener un máximo de 10 si seguís ahora con las super bombas además de poder entrar a la pantalla del agua que necesitás primero un traje especial para poder estar en el agua no porque te ahogue sino porque te va a ser muy difícil moverte después vas a poder ir hacia arriba y ir a otro de los sectores que tiene el juego bueno esto fue super perdón F1 World Grand Prix tan real que vibrarás emoción cuadro 3D para PC fíjense que bueno la presentación tiene muy buenos gráficos y son muy similares los vamos a encontrar en el juego este bueno sigue siendo la serie de LucasArts que son casi todos los juegos que hay de Star Wars bien esta es la pantalla principal del juego donde pueden crear al piloto o seleccionar uno que ya hayan creado fíjense que acá bueno les indica el nombre la misión hasta la que llegaron y el rango estos tres ítems que tienen acá estas tres columnas indican las medallas fíjense que hay esta sería la primera que es la de oro la segunda que serían las medallas de plata y las terceras de bronce con esta orden de Start vamos a entrar directamente en el juego bien acá podemos seleccionar las pantallas en las que queremos jugar para destrabar las pantallas tenemos que automáticamente terminar la misión si no la podemos terminar no hay forma de poder acceder a la pantalla siguiente fíjense bueno esto sería el primer nivel y acá nos muestra cuáles son las naves que tenemos disponibles vamos a darle con Enter y vamos a entrar a la selección de naves fíjense bueno acá tenemos todas las naves disponibles que no son las mismas que teníamos en la pantalla yo de repente quiero seleccionar un E-WIN dándole Enter no puedo porque no la tenía disponible vamos a seleccionar la X-WIN que es una de las mejores naves que tiene bueno bastantes armas y es una de las más rápidas después si quisieran tener un poco más de información antes de seleccionar la nave presionando la tecla espacio les va a dar un pequeño speech una pequeña información de cuáles son las cualidades básicas de cada nave bien acá estamos en el intro de lo que sería la misión 1 fíjense que los gráficos son muy buenos y bueno en este caso nuestra misión es de tener a las fuerzas imperiales de que capturen una ciudad rebelde bueno fíjense que con las flechas hacia arriba y hacia abajo puedo controlar los movimientos de la nave con la tecla despacio puedo disparar el arma láser y lo que tiene característico el X-WIN es que con la F cierra las alas y vuela mucho más rápido fíjense en que cuando cerré las alas desapareció la mira verde claro que cuando uno cierra las alas ya no puede disparar pierde la capacidad totalmente en el radar circular que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla con los puntos rojos nos indica las naves enemigas y con esa línea naranja que aparece nos indica cuál es el camino que tenemos que hacer para llegar hasta donde están ellas fíjense en que también tenemos el dibujo de una navecita en la parte de la izquierda que nos indica el estado de la nave que va pasando desde verde hasta rojo que es cuando está muy dañada algunas naves se regeneran porque tienen escudos bueno este fue el Star Wars Rock Squadron 3D hoy es el Burning Rager o sea Saturn vamos a elegir entre la chica Ilis o el chico Joe and Bane vamos con el chico grabamos que es una especie de fábrica que está en llamas como en este juego se traga sobre algunos bomberos futuristas que van rescatando personas ahí empezamos vamos a tener que ir saltando con el botón A saltamos con el botón B disparamos vamos con el botón B rescatamos una persona que estaba bastante asustada por todo el incendio ahí vemos que lo rescatamos con los cristales que vamos a ir juntando bueno vamos a ir juntando más cristales para ir rescatando más gente vemos que por acá no encontramos ninguno más vamos a ir al desarrollo de los juegos vemos que con cada disparo que hacemos gastamos más cristales y cuando nos pegan también nos perdemos así que hay que juntarlos de nuevo porque si nos quedamos sin cristales y nos quitan toda la energía tenemos que empezar de nuevo el juego bueno por último este juego fue hecho por la empresa de Sonic o sea Sonic Team que también hizo este juego Knights bastante bueno para hacer Saturno así que es un juego bastante recomendable para hacer Saturno bueno chicos este fue de Parting Ranger voy a mostrar hoy es el Dragon Ball Z de Final Boat para y es para PlayStation ahora les voy a mostrar un truquito que se tienen que apurar para adelante para atrás para abajo para arriba para adelante para atrás para abajo para arriba y cuando escuchen un ruido ya habrán sacado seis nuevos personajes y aprieten Start y van al juego acá vamos a elegir una pelea doble acá estos son los nuevos seis personajes que saqué recién y el truco se hace en la presentación que se los vuelvo a decir para que lo anoten este para adelante para atrás para abajo para arriba para adelante para atrás para abajo para arriba dos veces rápido o sea esto lo repiten dos veces ahora vamos a elegir a Goku de grande que se llama Son Goku bueno tenés en este juego tenés dos barras una es de energía la otra es de magia que bueno una vez que se te acaba la de magia vos te atontás la magia se te acaba tirando bolas tirando esos rayitos y así carga con el cuadrado y la X los dos puntos apretados a la vez ahí me tiré un rayo que me pegó ahí estoy cargando magia y ahora voy a alargar mi magia me atontó y no pude hacer nada en el momento para atrás para abajo y para adelante largan esta bola que es el Kamehameha que como ustedes ven lo conocen todo el mundo a esta altura con la X ustedes se pueden defender una vez que les haya aparecido el cartelito en pantalla que es este cartel aparece solamente cuando tiras una bola ahí estoy tirando la magia grande y bueno esto se los repito es para atrás para abajo y para adelante y el triángulo rápidamente y lograremos esta bola esto fue el Dragon Ball Z para Playstation y espero y espero que les guste para Super Nintendo hoy vamos a ver el Super Mario Bros 3 que es como lo dice el título la tercera versión de los juegos de Mario vamos a ver el nivel número 2 y en este nivel que es de desierto vamos a entrar al primer mundo recuerden que pueden guardar objetos y bueno para poder acceder al menú donde los pueden elegir tienen que apretar el botón Y y ahí con el cursor pueden mover hacia los costados y poner el cursor arriba del objeto que quieren y después ahí seleccionarlo con el botón B hay diferentes objetos que cada uno sirve para algo diferente hay un traje de rana el cual sirve para el agua que es algo bastante importante ya que bueno va a ser que puedas desplazarte mucho mejor por ese medio después también hay un ítem que es una alita con una P que es la P Wing que te va a permitir volar y es la verdad que un ítem excelente porque vas a poder volar todo el tiempo que quieras durante todo ese nivel acá acabo de agarrar el Starman que es lo que me hace invulnerable durante algunos instantes hay que tener cuidado porque se va acá en esta parte sacamos un cubo escondido que es una tecla musical y bueno esto nos permite chocar de costado el cubo ese que estaba ahí para poder sacar un hongo después otro ítem muy importante que hay es un traje de castor que bueno te va a permitir esconderte de los enemigos haciendo hacia abajo y el botón te hace que te transformes durante algunos instantes en una estatua y bueno esta estatua va a hacer que los enemigos no te puedan ver y de esta manera los vas a poder esquivar con esta parte ya cambiamos un poco el escenario es algo muy bueno que tiene juegos que es bastante variado y bueno vamos a tener que ir saltando y esquivando los juegos que nos tiran las plantas pirañas en esta parte vamos a ir por una plataforma fíjense que acá sacamos el P-Switch que va a transformar a los bloques en monedas y de esta manera bueno se me hace mucho más fácil pasar fíjense que después de un tiempo estas monedas se vuelven a transformar en bloques este es el bonus final donde siempre que terminemos un nivel vamos a poder tener la chance de sacar algún ítem y dependiendo el ítem que saquemos y si son los tres iguales vamos a poder recibir algunas vidas en esta pantalla bueno hay que tener cuidado con estas tortugas que a diferencia de las tortugas comunes vuelven a revivir después de un tiempo la manera de matarlas permanentemente es con la cola o con algún otro poder especial también van a estar los fantasmas que nosotros los pegamos no van a quedar quietos pero si le damos la espalda nos van a seguir hay que tener en cuenta eso también están estas piedras que van a caer cuando nos acerquemos acá podemos agarrar este ítem corriendo y agachándonos ahora si con la colita vamos a poder matar a todas las tortugas bueno esto fue el Super Mario All Stars para Super Nintendo vimos la versión de Super Mario X para Nintendo 74 hoy vamos a ver la opción de Versus que es para dos jugadores no solo para dos sino como lo dice ahí en la pantalla hasta cuatro jugadores simultáneos y la pantalla que vamos a ver es Space Plant que es una pantalla ya de de las últimas copas de la anteúltima ya estamos donde elegimos al corredor voy a elegir a Goro que es un samurái fíjense que si elegimos las dos naves iguales vamos a poder por suerte cambiar los colores para no confundirnos para cambiar los colores tenemos que apretar el botón R y vamos a poder ir variando entre los colores una vez que ya elegimos vamos a pasar a jugar esta es una pantalla bastante buena ya que va a haber un especie de caño al cual vamos a poder ir rodeando y bueno va a ser de pista este caño una idea bastante original y es una pantalla también bastante difícil porque es bastante angosta y bueno en el caso de samurái goro que es el jugador que estoy usando por suerte su nave es muy buena al doblar es una de las mejores se podría decir y bueno de esta manera se nos va a hacer mucho más fácil esta pantalla también vamos a encontrar pedazos de hielo que va a ser que nos resbalemos bastante así que hay que tener mucho cuidado con el hielo y otra cosa también vamos a encontrar de una manera quizás bastante difícil para poder agarrar es la energía ya que está en las partes del borde llegando a la parte final del nivel y está en el borde y encima está también salca del hielo así que es mucho más complicado agarrarlo por eso decimos que esta es una de las pantallas no la más difícil de todas pero sí una bastante complicada no solo porque te podes caer ahí en la parte donde vas por el caño sino también porque para agarrar la energía es bastante difícil fíjense que hay un mismo punto lugar para poderla agarrar también los lugares donde se puede usar el turbo no son muchos hay que tener mucho cuidado con el turbo porque el auto se acelera si agarramos alguna rampa o algún movimiento brusco de la pista podemos hacer que el auto se despegue de la pista y bueno de esta manera quedar completamente en el aire y sin control también en esta parte del caño si vamos rápido tenemos que tener cuidado de no doblar muy fuerte y tratar de agarrar muy bien las curvas porque en esta parte a pesar de que la nave queda bastante agarrada si lo hablamos mucho se puede despegar o de esta manera podíamos tocar y que bueno que la descripción se haga un minero bueno esto fue el FIFA 98 para PC bien hoy les voy a mostrar el truco para poner las cabezas grandes para eso van a tener que entrar acá en la pantalla donde dije personalizado y vamos a tener que editar a un jugador vamos a tener que ponerle un nombre especial que es EAC ROCK seleccionamos acá por ejemplo fíjense en el equipo que seleccionan para hacer el truco en este caso tenemos 1860 Munich de Alemania vamos a poner el truco que es EAC espacio ROCK si esto sale bien cuando le den enter para confirmar les va a aparecer esta pantallita en donde les dice cabezas grandes y van a tener que darle un tilde acá lo van a aceptar con este tilde de acá y ya está el truco activado fíjense en acá tenemos todos los jugadores y el truco en Dubbo a Sanbedien pues son rojos en la cabeza barana lo que dificulta un poquito más el juego porque pierde un poco de estabilidad el jugador cuando lo maneja no se trata de moverlo de izquierda derecha rápido igualmente las teclas no no cambiar con la S acuerden que pueden cambiar entre los distintos jugadores y después con la A hacen la patada corta y cuando no tienen la pelota con la A se tiran al piso para recuperarla con la B hacemos el pase largo y con el ALT después hacemos los jueguitos y se saben que a veces les conviene hacer algún tiro al largo porque el barquero puede estar distraído y en algunos de esos casos pueden hacer los goles bien bueno ahora vamos a tener que recuperar la pelota y se dicen que apreté ahí la S para cambiar el jugador y después la A ahora con el ALT y el A hago un jueguito y con el ALT y el D no voy a hacer otro jueguito pero por ahí la pelota y se dicen con el ALT y el D hace un jueguito de gambeta bien con el ALT y el A le hemos dicho que hace un jueguito pero es tipo el jueguito de atirar la pelota y después la recupera recuerden del pase largo con la D y de cambiar los jugadores con la S si cambian el jugador cuando tienen la pelota automáticamente se desfaza la pelota al jugador al cambiarlo algo muy curioso es que cuando se tiran con la Q es un tiro muy fuerte eso que digo si se tiran y el jugador no tiene la pelota y les van a echar al jugador que provocó la infracción y bueno cuando patean muy fuerte con la Q a veces va a pasar y a veces va a pasar que el refri se va a dar cuenta y no es la excepción porque me han quedado con la en el T bueno este fue el FIFA 98 Super Nintendo hoy vamos a ver otra pantalla del mundo 6 este mundo ya es prácticamente uno de los últimos y vamos a ver la pantalla número 5 donde bueno estamos en una caverna que va avanzando el scroll de la pantalla solo no es que nosotros estamos eligiendo como avanzar y es una pantalla en la cual hay que tener mucho cuidado porque debido a que avanza sola uno puede quedar atrapado también otra cosa en la cual tenés que tener bastante cuidado son de las estalactitas que están en la parte de arriba que van cayendo a medida que vas avanzando y si tenés suficientes suficientes huevos vas a poder romperlas y bueno de esta manera evitar que te caigan encima es recomendable también que en la parte de acá donde salen los fantasmas que trates de comer la mayor cantidad de fantasmas posibles para tener bastantes huevos ya que bueno va a haber que usarlos en varios lugares después otra cosa de la cual tenés que tener bastante cuidado es el fuego que vas a encontrar a lo largo de que vayas avanzando ya que bueno si te caes directamente al fuego perdés toda la vida ahí apareció uno de los enemigos que trae con él cuando viene volando una moneda de las rojas recuerden que son muy importantes estas monedas y para poder obtenerlas podemos o pegarla al enemigo como dice recién que lo pisé o si no directamente lo podemos comer a él o a la moneda ahí fíjense me comí tenía un enemigo que traía fuego y pude disparar durante algunos instantes fuego esto es algo bastante útil y también pasa cuando agarrás alguna sandía nada más que bueno con la sandía disparás semillas aunque hay otras sandías también que son rojas y otras que son celestes que se producen de hielo que te van a permitir también por algunos instantes disparar o bien hielo sino también fuego bueno esto fue en este momento es el Sonic 2 para hacer a Saturn está dentro del juego Sonic Jump del que ya le hablé anteriormente hoy les voy a mostrar un truco para poder elegir la escena donde queremos ir tenemos que ir a options y donde dice son test tenemos que elegir los siguientes sonidos y dejarlos correr por un rato con el botón C tenemos que elegir los sonidos número 19 65 9 y 17 ahí ya apretamos el botón B y podemos editar sobre la pantalla todo lo que queremos ahora vamos a ponerle un montón de ring a tail ya que ella también las puede agarrar y ya cuando lo hacemos saltamos y apretamos el botón de salto nuevamente para convertirnos en Super Sonic como antes se los había dicho lo que debíamos lo que teníamos que hacer es apretar los sonidos 0 4 0 1 0 2 y 0 6 en select para sacar a Super Sonic para acceder también a Super Sonic hay que tener obligatoriamente 50 anillos porque si no no podemos transformarnos en Sonic en Super Sonic perdón y estos estos anillos se van van disminuyendo vemos que tengo 100 99 98 así todo el tiempo y cuando lleguen a cero no vamos a tener más y vamos a convertirnos de vuelta en el Sonic normal lo que es recomendable es en la pantalla ir agarrando todos los rings que podamos y así poder pasar de juego normalmente bueno chicos este fue el Sonic Jam para PC Tip 2 para PC hoy les voy a mostrar un truco para sacar una camioneta secreta el truco es titiar Land Cruiser en esta pantalla de presentación bien si titiaron bien el truco ahora van a estar manejando una camioneta azul que es una 4x4 la desventaja de esta camioneta es que no es muy rápida o sea que todos los autos que directó la computadora la van a pasar enseguida pero bueno para divertirse un rato entonces vamos a repetir el truco en la pantalla de presentación donde eligen la carrera tienen que tipear Land Cruiser que es L A N D C R U I S E R todo junto si salió bien el truco van a sentir un sonido que les va a confirmar que el auto secreto que eligieron ya está disponible fíjense en que para cambiar las vistas tenemos la letra C que nos cambia entre tres cámaras distintas que es una vista desde afuera una vista un poco más cercana y la vista de adentro es notorio que en la vista de adentro lo que falta es toda la parte del tablero lo que es un auto secreto no no tiene tablero se ve que no han preparado y otra cosa que tampoco se ve en los auto secretos es que funcionen las luces de freno cuando yo aprieto el freno no se prenden las luces recuerden que bueno con el espacio ponían el freno de mano lo que bloqueaba las ruedas de atrás y en las curvas les permite doblar más fácilmente y también bueno ahora vamos a cruzar el auto y también como se bloquean todas las ruedas si la curva es muy cerrada lo pueden usar para que les sea más sencillo doblar después con la H teníamos la bocina y con las teclas A y Z podíamos regular los cambios cuando el auto estaba parado con la Z podíamos poner la reversa y acelerando hacíamos que el auto vaya en marcha atrás eso nos sirve para cuando el auto se nos trabe contra el oro de la pantalla y no lo podamos sacar bueno este fue el Need for Speed ahora es el Pulse Lash para hacer a Saturn nosotros somos este robot que bueno podemos ir disparando o tomar vuelo y lo primero que los argumentos que tienen que hacer es escalar a esta chica que nos va a ayudar ya que vamos a poder encontrar fácilmente a todos los enemigos acá dice si se quiere unir a nosotros nosotros ponemos que sí y ahí va a aparecer la chica con un radar que nos va a indicar donde están todos los enemigos podemos ir volando con podemos despegar con el botón A esto sirve para ir saltando partes donde no queremos ir ahí vamos donde está el target o sea el objetivo que es el capullo metálico ahí dice que ya faltaban cuatro para terminar toda la pantalla con el botón Z va a aparecer esta flechita que sirve para evitar todos los objetivos del juego así vamos a tener que ir destruyendo todo a medida que vamos pasando las pantallas el próximo objetivo es acá arriba en estas bases y después de que destrocemos todas estas como si fueran capullos que van recanando energía tenemos que luchar contra un robot que es bastante grande es el enemigo principal de esta pantalla les recomiendo que traten de no acercarse mucho a los enemigos ya que a veces tienen ataques cortos que nos pegan muy directos y nos quitan mucha energía por ejemplo ahí yo me estaba acercando bastante y el enemigo me encuentra mucho más fácil para pegarme ahí vamos a buscar al otro target está arriba de estos detrás de estos edificios está protegido por un lanzallama y si se encuentran de costado de los enemigos que destruyan primero de los lanzallamas ya que es bastante difícil de de destrozar bueno chicos este fue el Star Wars Rock Squadron 3D para PC bien bueno acá voy a seleccionar al piloto con el que voy a jugar y le voy a dar start para entrar a la pantalla de selección de misión fíjense que siempre cuando uno entra sale la última misión que uno todavía no terminó y en este caso no tengo la flecha para ir hacia la derecha o sea que no puedo avanzar a la siguiente misión hasta que no complete esta fíjense también que cuando voy hacia atrás algunas misiones van teniendo las medallitas que fueron las que se fueron obteniendo las que son de plata aparecen con plateado las de bronce y las de oro vamos a entrar en la misión 2 también acá bueno nos indica cuáles son las naves disponibles bien nuevamente vamos a seleccionar el X-Wing que es la nave más versátil que tiene la flota rebelde con muchas armas y bueno lo que tiene también son torpedos que es la nave que tiene una capacidad entre armas y torpedos que es la más equilibrada todas bien acá estamos viendo el intro de la misión 2 que es en este caso escoltar todo un convoy aliado desde un punto hasta una base estelar donde van a ser rescatados por unas naves es importante en este caso que no les destruyan muchos de los tanques porque si no van a perder la misión cada misión tiene les da una oportunidad de 3 vidas para pasarlas si no la pasan automáticamente la pierden aunque pierdan las 3 vidas y pierdan la misión no importa porque pueden volver a intentarlo infinitas veces fíjense en que cuando cierro las alas va más rápido y me voy dirigiendo hacia donde me indica la franja naranja que es donde estaba el convoy con la W presionándola y manteniendo la presionada pudo hacer que la nave vaya un poco más rápido y mientras si presiono la S hago que la nave se aliente un poco para obtener las misiones van a ir teniendo que destrabarlas completando las anteriores y para obtener las medallas van a tener varios factores que influyen que son por ejemplo la puntería este es un factor muy determinante si disparan así al aire a cualquier lado les va a bajar la precisión y van a perder las medallas de oro el tiempo es otro de los factores y la cantidad de enemigos que destruyen son todos los factores muy importantes no importa si tienen buena puntería y no destruyen a ningún enemigo porque no les va a dar ninguna medalla pueden pasar las misiones aunque igual no obtengan ninguna medalla Speed 2 para PC vamos a entrar en la opción de race para entrar en la carrera anteriormente fijé todos los parámetros el auto con el que quería correr y la pista en este caso seleccioné una pista que es por los campos y seleccioné un auto que tiene fácil manejo y buena velocidad que es el Lotus fíjense que bueno cuando elijan algún auto secreto y estén en la cámara interna van a ver que les va a faltar la parte del volante y el tablero recuerden que con la C siempre la usamos para cambiar las distintas vistas y como este no es un auto secreto fíjense que cada vez que aprieto la flecha del freno que es la flecha del cursor hacia atrás se encienden las luces también acá tenemos el espacio que también es el freno de mano que nos permite doblar las curvas mucho más fácil cuando ya están en la mitad de la curva no les conviene porque el auto se les va a derrapar y bueno van a chocar contra las paredes en todos estos juegos así del Need for Speed la parte de las curvas es la más difícil fíjense acá cuando chocan contra la pared y no pueden salir con la Z ponen la reversa y con la flecha hacia adelante aceleran para que el auto vaya hacia atrás Z en reversa aceleran normalmente y después con la A lo vuelven a poner de modo normal una vez que está en primera en este caso los camis están seteados para que se hagan automáticamente o sea que van a pasar solo primera segunda y tercera no hace falta andar acordándose con la H bueno tocábamos la bocina para que se corrieran los autos de adelante y otra cosa que es muy notoria tenemos un mapa ahí en la parte donde nos indica en qué posición están los autos adelante nuestro y nos va mostrando cómo es la pista que está adelante nuestra cuántas curvas tiene nosotros en este caso somos un puntito del mismo color del auto fíjense bueno que los gráficos son bastante buenos el juego está bastante bien realizado porque tiene un margen de que cuando uno se sale de la ruta es bastante ancho o sea que permite dar la vuelta tranquilamente muchos de los autos son difíciles de controlar y la parte de las curvas es casi imposible darlas sin que el auto se salga de la pista bueno este fue el Need for Speed 2 para Game Boy este es un título que había salido ya para Super Nintendo acá tenemos las opciones este juego también tiene la opción de password donde vas a poder acceder la clave y empezar de alguna otra pantalla acá tenemos la primera misión este es un juego bastante original en donde vamos a manejar a un helicóptero bastante conocido que es el Apache y bueno tenemos que ir sobrevolando y cumpliendo algunas misiones como derrotar muchas veces construcciones enemigas también vamos a tener que ir recuperando y salvando a algunas personas que hay perdidas y bueno para poder ver todas las cosas que tenemos que hacer basta con apretar Select que es lo que hice recién y fíjense si hacemos hacia el costado me dice donde están los agentes secretos y bueno cada una de las cosas que tengo que tener en cuenta para poder terminar la misión también como decía vas a encontrar a las personas estas que bueno tenés que tratar de salvar y para hacerlo tenés que ponerte cerca y van a ver que baja una escalera y después de que esta escalera baja tenemos que ponernos cerca para hacer que este personaje suba tenemos que tener mucho cuidado de bueno la gente que nos dispara y hay algo que nos está disparando y bueno a veces por tratar de salvar a alguna persona podemos llegar a perder para aterrizar hay que hacerlo en esta parte y también tenés que ir rompiendo algunas cajas y algunas construcciones porque adentro de estas construcciones podés llegar a encontrar cosas muy importantes como pueden ser un poco de nafta que usa el helicóptero que es bastante importante porque si no se va a caer igual va a aparecer algo que te avisa que falta nafta así que tenés que estar atento a lo que te dice en la parte de abajo bueno ahí ya agarré a uno falta agarrar a varios más también vas a tener que eliminar más adelante algunas bases secretas igual las misiones siempre van cambiando y se van haciendo cada vez más difíciles con el botón X podemos cambiar la tonalidad esto es gracias al Super Game Boy que nos permite ver el juego de varias maneras fíjense que de esta manera se ve un poco más claro y quizás sea un poco más fácil para poder jugar bueno esto fue el Desert que generalmente no mostramos debido a que es bastante difícil mostrar la pantalla de Game Boy pero gracias al Super Game Boy que es un accesorio que inventó Nintendo lo podemos ver en la tele y bueno tenemos fíjense un marco que pertenece al juego y dependiendo del juego si es compatible con el Super Game Boy vamos a poder ver diferentes marcos acá estamos en la primera opción que es Endless donde podemos elegir la velocidad y bueno el nivel de dificultad acá tenemos la pantalla fíjense que son dos diferentes personajes de los juegos de Yoshi y bueno en este primer modo hay que tratar de terminar determinada cantidad de líneas y para ir pasando las pantallas lo que tienen que hacer es ir girando fíjense utilizando el cursor y apretando el botón A van a ir girando las piezas y tienen que poner tres en línea o más el mínimo es tres bueno para que de esta manera se vayan cancelando quizás al principio parezca un poco complicado pero una vez que le agarren la mano se hace bastante fácil después también tiene otros modos de juego que vamos a ver voy a poner Start y poner Cancel Game estamos de nuevo en la pantalla principal tenemos este que es Stage Clear que también es un modo especie de aventura donde tenemos fíjense New Game Password que bueno de esta manera lo vamos a poder continuar y lo bueno que tiene es que bueno hay como una especie de cinemas donde van a ir hablando los personajes y bueno van a ir cambiando dependiendo el nivel en que estés y van a ir apareciendo siempre diferentes personajes básicamente lo que hay que hacer es lo mismo que en lo anterior únicamente que en vez de determinar determinada cantidad de líneas hay que aguantar un tiempo determinado después también otro botón que tenés para usar fíjense que sube muy lento la columna voy a apretar el B para que suba más rápido y de esta manera si no había ítems para deshacer van a ir apareciendo algunos nuevos que los voy a poder utilizar para formar las combinaciones y bueno no se tienen que abusar de este botón porque si lo suben demasiado y bueno toca con la parte de arriba las piezas van a perder después tiene otra opción que es la de Versus tenemos dos tipos de Versus uno contra la máquina que es este y otro contra otro jugador que hay que hacerlo con un cable link para poder conectar dos Game Boys y fíjense lo que hay que hacer es ir tratando de eliminar también todas las piezas igual que en los modos anteriores pero nada más que a medida que vos elimines más le vas a ir poniendo obstáculos a tu oponente bueno esto fue el Tetris Attack con Land 2 para Game Boy recuerden que para jugar los juegos de Game Boy en el Super Nintendo que es lo que estoy haciendo lo hacemos gracias al Super Game Boy y bueno este juego es muy parecido al Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo tenemos tres memorias en las cuales vamos a poder guardar todos nuestros avances y este es el primer mundo vamos a entrar al primer nivel en este juego podemos elegir a Dixie que es la chica y a Didi que era el amigo de Donkey que estaba en la anterior versión de Donkey Kong Land y también en la versión de Donkey Kong Country y bueno básicamente este juego tenemos que ir pasando todos los niveles tratando de llegar a la final y rescatar en este caso a Donkey para eso vamos a tener que ir por varios mundos que son bastante diferentes tenemos mundos de agua también hay varios amigos que vamos a encontrar hay un rinocerote que se llama Rambi también hay una araña hay un delfín la verdad que es un juego que tiene todo hay una vida que para agarrarla tenemos que esperar hasta que suba después también vamos a encontrar estos barriles es como el que acabo de agarrar el cual me permite empezar de ahí cada vez que pierdo también hay otros barriles que los voy a poder agarrar y utilizar para tirárselos a los enemigos algo bastante importante después están también los barriles esos que dicen DK que vendría a ser Donkey Kong que me van a dar por ejemplo si yo estoy jugando con Diddy y me falta a Dixie me la van a dar para que bueno cuando Diddy pierda pueda seguir jugando con Dixie y de esta manera no perder una vida también vamos a encontrar unas monedas que tienen el símbolo de Donkey Kong que bueno hay hay varias en cada uno de los mundos y estas monedas van a hacer que cambie un poquito el final y bueno acá llegamos a la parte final donde tenemos que saltar en este trampolín y bueno ahora vamos a pasar a la próxima pantalla también hay otro personaje que vamos a encontrar que es una víbora que nos va a ir ayudando también a avanzar porque va saltando en esta pantalla lo que hay que hacer es llegar hasta la cima para eso vamos a ir subiendo por las velas de los barcos como estoy haciendo ahora también vas a encontrar varios bonus los bonus están escondidos muchos y bueno la manera en que te lo muestran son con barriles también es muy importante que los saque los bonus porque bueno mientras más bonus tengas más porcentaje te va a dar al final del juego donde grabas la memoria bueno esto fue el Donkey Kong NHL 99 para PC bien vamos a seleccionar la opción de Quick Game para entrar directamente en el juego fíjense este es al estilo FIFA acá tenemos que seleccionar bueno con que equipo vamos a jugar vamos a jugar con los Red Wings de Detroit y con esta opción de acá le vamos a dar el OK bueno fíjense que están terminando de cantar bueno el himno y el juego bueno es bastante sencillo de manejar las teclas no presentan ningún problema y bueno los requerimientos mínimos son un Pentium de 166 30 MB en el disco duro un cerrón de 4 velocidades y una placa de video de alta resolución fíjense que con las teclas del cursor voy a ir manejando al esquiador si presiono la X va a patinar más rápido y con el espacio mientras lo mantengo presionado voy regulando la fuerza en la que quiero que pegue también con las teclas de control y función de la 1 a la 8 podemos cambiar las distintas cámaras del estadio en este caso fíjense en que con control F7 ahí puse una cámara distinta donde se ven todos los jugadores desde arriba hay cámaras de primer plano de distintos tipos traten siempre de bueno de disparar rápido porque es un juego de movimientos rápidos los gráficos están muy bien realizados va a haber momentos en los que van a tener que incluso pelear si alguno bueno vio algún partido de hockey no va a haber ninguna diferencia porque son muy parecidos y con la letra C pueden cambiar de jugador pueden ir cambiando con que jugador van a jugar con la tecla B bueno la B corta van a hacer que el jugador patine un poco menos y con la letra bueno de Z van a hacer que haga el movimiento especial bueno este fue el NHL es decir la la tournament bueno y acá en el juego fíjense podemos ver que con el cuadrado vamos a poder cambiar de posición del arma y también vamos a poder ir haciendo diferentes tomas como este hacer tres veces con la X que va a ser un movimiento tipo combo si se lo pegan que va a tener un movimiento así de como de un Dragon Punch con ustedes con L1 pueden correr fíjense que el brazo de la chica está herido que no lo está usando porque se lo lastimé en una de las veces que le pegué y lo que tiene este juego que otros no tienen así de pelea es que es una pelea más bien real porque si a ustedes lo llegan a matar no tienen tipo una segunda oportunidad de vencerlo o lo que sea porque lo mataron así que es bastante interesante esta opción de juego que nos propone es de la misma compañía que hizo el Final Fantasy 7 y fíjense que también lo que vamos a poder ir haciendo tenemos tres modos de ir cambiando la defensa del arma vamos a tener tres movimientos básicos el cual uno es este el otro es este así de costado y el otro es el primero que vimos y si ustedes van corriendo que les repito que lo hacen con L1 y aprietan el botón de la X va a ser tipo una frenada con una clavada de espada que es bastante útil si ustedes se están yendo hacia el personaje y justo aprietan este botón porque seguramente lo va a matar bueno esto fue el bullido Blade 2 para Playstation esta es la secuela de un juego que había salido ya hace tiempo para Game Boy que era el Super Mario Land 1 ahí entramos a uno de los niveles fíjense que tenemos tres memorias que bueno podemos elegir para grabar los avances vamos a ver este nivel que es el nivel del árbol vamos a entrar al primer mundo y lo que tenemos que hacer es ir buscando unas monedas que en total son siete monedas que bueno me van a abrir una puerta la cual bueno me va a llevar prácticamente a la final y bueno para ir recolectando estas monedas lo que tenemos que hacer es ir venciendo todos los niveles fíjense que acá hay unos cubos secretos los cuales hay que sacar cabeceando y bueno ahí hay una vida que para agarrarla hay que saltar utilizando mario grande ahora podemos ir todos por acá abajo tienen que tener bastante cuidado con los sapos que van a ir apareciendo acá tenemos un nongo que al igual que en la mayoría de los marios nos hace grande esta campana nos va a permitir empezar de ahí una vez que perdemos acá vamos a estar también varias monedas para agarrar pero en realidad no hay salida por acá sino que entramos para agarrar las monedas y bueno esta que es la flor que también como nosotros mario nos permite poder disparar y eliminar a los enemigos en este juego vas a tener también la posibilidad de encontrar otro item que es una zanahoria la cual hace que mario huele porque le da unas orejitas podemos volar por algunos instantes después también vamos a poder poder acceder a un bonus al final de cada pantalla que bueno nos va a dar la posibilidad de sacar muchísimas vidas o a veces algunos items ahora tenemos que tocar la campana para eso hay que hacerlo por acá y una vez que tocamos la campana vamos a terminar el nivel primero voy a matar al enemigo los pueden pisar a los enemigos obviamente como en las otras versiones de mario bueno y ahora vamos a ver otro de los mundos acá son todas las pantallas que pasan cerca de los árboles después también podemos ir a otros niveles fíjense que es bastante grande el mapa acá entramos a esta casa y bueno y así van a tener que ir recorriendo todos los mundos hasta llegar a la final que es contra wario bueno esto fue el mario land 2 para gameboy vimo island para super nintendo hoy vamos a ver el mundo 3 acá tenemos todas las pantallas y vamos a ver la pantalla del castillo que es la última que sale normalmente de este mundo estamos viendo el nombre de la pantalla navals priania castle vamos a entrar y en estos castillos es donde te enfrentas siempre a al personaje final que va apareciendo y fíjense acá hay un enemigo que hay que hacerlo que se vaya para atrás para poder hacerlo tenemos que utilizar los enemigos que nos va tirando primero es conveniente recolectar bastantes hasta el máximo que da Yoshi y después de ahí en adelante los vamos se los vamos a tirar hasta bueno hacer que que llegue hasta ahí hasta la reja ahí fíjense si le tiramos a ese enemigo a esa piraña que está por ahí le tiramos un huevo y nos va a dar algunas estrellas acá hay que tener bastante paciencia porque van muy lento para poder agarrar algunas monedas que bueno en este caso no lo hago porque sean monedas normales sino porque había una moneda roja y generalmente entre las monedas comunes vas a encontrar alguna roja y más si es un lugar más o menos difícil de llegar quiere decir que con más razón tiene que ser una moneda roja fíjense ahí no es recomendable estar mucho tiempo en el agua esta donde saqué las monedas porque hay algunos enemigos que van a tratar de comerte y ahora una vez que ya agarramos las monedas que aparecían por ahí que son la mayoría rojas podemos seguir avanzando y vamos a llegar a esta parte donde bueno siempre que encuentren estos jugos de huevos llénense de huevos bueno ahí me dice me haga unas pistas bueno ahí fíjense eran todas monedas rojas esas vamos a salir de acá y fíjense ahora lo que podemos hacer es tirarle un huevo a a las flechas y eso nos va a indicar más o menos que si tiramos un huevo ahí va a rebotar no porque la flecha lo haga ir a un lugar en especial sino que por ejemplo si yo tiene un huevo en la flecha que está al lado izquierdo vamos a ver que rebota y bueno va a permitir pegarle a esta nube que está acá con el signo de interrogación bueno bueno All Stars para Super Nintendo vamos a ver el Super Mario Bros 3 que es la última versión que salió en el año 90 aproximadamente para Nintendo 8 bits y hoy el mundo que vamos a ver es el mundo 6 que es un mundo todo de hielo bastante bueno estamos viendo la presentación de lo que es el Super Mario Bros 3 y bueno el mundo 6 como les decía es todo de hielo y obviamente el piso va a resbalar muchísimo más vamos a entrar a la primer pantalla primero vamos a poner algún ítem para ir a a la parte de ítem si es que tienen alguno lo que tienen que hacer es apretar el botón X y fíjense acá tienen varios ítems para elegir está el traje de la rana la flor que les va a permitir ser Super Mario y además poder tirar bolitas de fuego esto bueno les permite nadar la rana y esta nube le va a permitir saltear una pantalla ahora vamos a ver como tienen que hacer bueno como les decía las pantallas van a resbalar fíjense que si quiero frenar Mario tarda muchísimo más en hacerlo y bueno los enemigos obviamente son cada vez más y más difíciles también hay unas plantas que no solamente van a ir caminando sino que también van a hacer como malabares con una bolita que tienen arriba es bueno tener el poder este para poder disparar porque si no tendrían que saltar justo en el momento en que la planta está tirando la bola hacia arriba bueno y eso podría ser bastante complicado de hacer y riesgoso además ahí llegamos a la parte final del nivel y bueno sacamos una estrella les recuerdo también que si sacan cinco perdón tres estrellas van a poder sacar cinco vidas que bueno es un número bastante grande esto es un bonus que les recomiendo entrar cada vez que lo vean van a poder hacer vidas lo que tienen que hacer es formar la cara de alguno de los objetos y bueno cada objeto les va a dar algún premio diferente acá entramos a la pantalla de uno de los hermanos martillos y estos también en esta pantalla van a recibir un premio que bueno se les va a sumar a su pantalla de ítems fíjense me dio un martillo que bueno está acá lo último que el martillo me va a permitir romper las rocas y vamos a ver también para que sirve la nube voy a activarla utilizando el botón A fíjense Mario se transforma en una nube y es como que podemos saltear una de las pantallas y directamente llegar a cualquier otra si es que bueno la pantalla que salteamos es bastante difícil y no la podemos pasar utilizando la nube que es un buen ítem vamos a poder hacerlo bueno esto fue el Super Rock Squadron 3D para PC bueno acá voy a seleccionar nuevamente al piloto y con la orden Start voy a pasar a la pantalla en este caso voy a seleccionar la misión esta que es la número 7 fíjense que en este caso tengo solo una nave disponible que es la nave Speeder que es la que ustedes ven en una de las películas que tiene el gancho que le dispara a los robots que caminan al igual que en la película acá van a encontrar los robots que caminan y que también van a tener que dispararles con el gancho y van a tener que dar tres vueltas para que el robot se caiga bien acá tenemos el briefing de lo que sería la misión que es en este caso destruir todas unas construcciones acá pueden ver los robots a los que van a tener que enfrentarse más las naves enemigas del imperio y las tropas terrestres fíjense bueno esas son las naves ustedes cuentan con dos naves más que les van a ayudar y lo primero que van a tener que destruir son unas torres que transmiten información a la base fíjense que bueno en este caso van a tener que ir bastante despacio porque van a necesitar mucho tiempo para poder destruirla entonces van a convenir que presionen la tecla F para que la nave se alente recuerden que cuando presionaban la tecla W hacían que la nave acelerara fíjense que bueno están volando por adentro de un cañón y traten también de no ponerse adelante del fuego de las otras naves porque si no les pueden dar esta nave no es muy poderosa pero si es bastante rápida y lo que tiene de bueno en esta misión es que el arma secundaria que es el gancho les va a resultar muy útil para derribar a todos esos enemigos fíjense como bueno la franja naranja les va indicando donde se encuentra el próximo blanco más allá de que ustedes se encuentren en algún punto rojo casi siempre les conviene seguir la franja naranja porque es donde se encuentra el objetivo principal de la misión o sea que no les conviene por ahí entretenerse destruyendo una nave y el objetivo está un poco más lejos porque por ahí lo pueden llegar a perder fíjense bueno ahora llegamos hasta la base enemiga acá está todo dicen que hay torretas que defienden estas van a encontrar bastantes hay algunas que tiran incluso misiles que son bastantes poderosos porque los persiguen y lo que tienen que hacer en ese caso es apretar la W para ir lo más rápido posible fíjense bueno que cuando les pegan los misiles van cambiando de color las naves y cuando se pone rojo y explota pierden la nave pero no importa porque recuerden que tenían tres intentos para pasar la misión bien bueno este fue el Star Wars Rock Squadron 3 para Game Boy vamos a elegir una de las memorias recuerden que este título cuenta con tres memorias para guardar los avances y este es un juego de Game Boy que para poderlo jugar en el Super Nintendo como estoy haciendo ahora tengo que utilizar el accesorio que se llama Super Game Boy y bueno acá llegamos al primer monstruo del nivel es un pájaro bastante molesto que nos va a tirar huevos y nosotros después de que tira los huevos tenemos que usar estos para pegarle tenemos que saltarlo y después de que tira el huevo ahí cuando se queda quieto el huevo tenemos que agarrarlo manteniendo apretado el botón y y después se lo tenemos que tirar ahora van a empezar a robar huevos pero hay uno que va a caer derecho que es este que es el que tenemos que usar para pegarle al pájaro no hay que pegarle muchas veces no es uno de los enemigos más difíciles y bueno una vez que lo hayan derrotado van a recibir una de las monedas y van a poder pasar a la próxima pantalla esta es una pantalla toda de fuego vamos a entrar a primer nivel y bueno en realidad hay que avanzar para allá pero fíjense que si van hacia atrás van a encontrar unas bananas y ese cofre que si lo chocamos contra algún enemigo se va a romper y nos va una de las monedas acá lo que tenemos que hacer es ir saltando entre los cocodrilos hay que tener bastante cuidado y no solamente porque es fácil caerse afuera sino porque hay algunos cocodrilos que abren la boca bueno esto fue vamos a entrar en la opción de quick race entre los pilotos que tenemos como los famosos Schumacher Adriatti y un montón de pilotos más conocidos el manejo del auto es con la A acelera con la Z bueno frenamos espacio para ir en reversa como en este caso cuando tocan así y no pueden salir y después con las fechas de izquierda y de derecha van controlando los distintos movimientos del auto el tema del auto va muy rápido y cuando llegan a la curva les va a pasar que si la curva es muy cerrada generalmente el auto nunca da el suficiente lugar como para doblar o sea que les conviene ir frenando un ratito antes de la curva las curvas no van es suficiente espacio como para que el auto doble a tiempo en el caso bueno de poder mejorarlo cuando entran en los pits van a tener que modificar la fuerza de gravedad que tiene el auto adelante y atrás o sea que es la alineación de los alerones eso bueno va a hacer que tenga por ahí más agarre en la parte de adelante que es donde está la dirección y va a facilitar que el auto doble más fácilmente les aconsejo bueno cuando empiecen a jugar seleccionen la pista de río de janeiro que es una de las que es más tranquila porque tienen unas vueltas más fáciles para que vayan acostumbrándose un poco al tema del auto y se ven que prácticamente hay que frenar del auto para poder doblar otra tecla que vamos a utilizar también es el shift y se ven que en la pantalla bueno si se llegara a ver hay un indicador verde con un cuadrado amarillo con el shift lo vamos a ir cambiando y eso nos va a ir cambiando las distintas posiciones del turbo cuanto más a la derecha más abierto está el turbo se queda mucho más rápido del auto fíjense que los gráficos bueno están muy bien logrados y los requerimientos mínimos son un Pentium de 133 16 MB de memoria DOS o Windows y una placa de SuperDGA si tienen una aceleradora de video mucho mejor porque se va a ver bueno este fue el Newman Hacks de la de la